¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hola! Oye, ¿vas a desayunar o qué? ¡No te oigo! No me oyes, pues quítate los cascos. ¡Quítate los cascos! Te los voy a tirar por la ventana, esos cascos. Los voy a tirar por la ventana, Iván. Me paso todo el día hablando por las paredes. No, a ver si te aclaras que me he comprado los cascos porque no soportabas la música, tío. Aclárate, ¿eh? Ya, bueno, da igual. ¿Has terminado ya? No, me queda una serie. Por favor, siéntate que necesito hablar contigo. Ayer me pasó una cosa super heavy, tengo que contártelo. ¿Qué pasa? Que ya es oficial. Soy un casi divorciado. Ayer se presentó Inés en la parra con los papeles de divorcio. Bueno, yo sé que para ti es jodido, pero... Pero no sabes qué es lo mejor, Carlos. Esta tarde tenemos cita con el notario. En cuanto firmemos los papeles, chao. Bueno, pues ya está. A empezar de cero, tío. A empezar de cero. Además que tú ya tienes otro objetivo en la vida. ¿Cuál? Se llama Daniela. Es preciosa y te gusta bastante. Daniela, Daniela, Daniela. Es otro temita. Que se ha girado un poquito, Iván. ¿Por qué? ¿Hiciste lo que te dije? Hice exactamente lo que me dijiste. Y fue un desastre. La he cagado, Iván. La he cagado muchísimo. ¿Qué hiciste? Pues el muy jeta vino y me dijo que su ex quería volver con él y que según él no sabía si perdonarla o no. Bueno. Pues no estaría seguro, el muchacho. ¿Qué no iba a estar seguro, María? Si eran puras mentiras. Ella sí quiere divorciarse de Carlos. ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Cómo estás tan segura? Pues porque un minuto después de que me echar el cuento entró la ex por esa puerta. ¿Qué dices? ¿Aquí a la parra? Aquí a la parra. ¿Y sabes con qué? Con los papeles del divorcio. ¡Ay, qué oportuna! También la ex, ¿no? Entró en el momento preciso y lo dejó con el culo al aire. Es que hubieras visto a Carlos. No sabía dónde meterse. Pobrecillo. ¿Pobrecillo? Pobrecilla yo. Que vino él y me mintió aquí en la cara. Bueno, mujer. Piensa que está muy afectado con el tema del divorcio. Pues afectado, afectado. No estaba cuando intentaba ligar conmigo. Iván, he hecho el ridículo más grande de mi vida por hacer caso a tus consejitos. Bueno. A lo mejor la estrategia no era la que tenía que ser. Lo siento. Es que mentir deliberadamente a Daniela no se puede considerar una estrategia. Más bien es una cagada del tamaño de Singapur. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Eh, Iván? He quedado como un auténtico capullo. Vale, me equivoqué. Sí, lo siento. Es que si ya con la cobra la cagué ahora es que no va a volver a hablarme en mi vida. Bueno, tranquilo. No te anticipes. No te anticipes porque... Vamos, que... Que seguro que todavía le gustas. Me gustaba, tiempo pasado. Yo de verdad creí que Carlos era un chavo buena onda, ¿sabes? Honesto. Sincero. Pero está claro que me equivoqué al juzgarlo. Bueno, mujer. Te recuerdo que no está en su mejor momento. Pero es que ese teatrillo que armó para llamar la atención, María, me pareció patético. Eso no estuvo bien. Pero se nota que al chaval le gustas. ¿Tú crees? Yo no estoy tan segura. Porque ya ves lo que pasó cuando intenté besarlo y ahora esto. Bueno, un poco torpe sí que es. Eso no te lo discuto. ¿Torpe? A mí más bien me parece muy listo porque en cuanto su mujer le dio la patada vino aquí a ver si tenía suerte conmigo. Bueno, eso tampoco es. Eso tampoco es porque había habido un tonteo antes. Que no. Además, ya está. Yo no quiero ser la segunda opción de nadie. ¿Tú de qué lado estás? Deja, yo del tuyo. Pero a ver, si veo que te equivocas te lo tendré que decir, ¿no? Ya. ¿Y crees que me estoy equivocando con esto? A ver, yo lo que creo es que el chico está preocupado por lo de su divorcio. Ya. Pues es que sí, porque todavía la quiere. A lo mejor no es porque la quiera, a lo mejor es porque le importa. Le importa a Inés, le importa el fracaso de su matrimonio. Pero vamos, a mí no me parece que eso esté mal. A mí no me gustaría que tú te liaras con un tío al que no le importa nada. Me da igual todo. Pues sí, tampoco lo había visto de esa manera. Y luego que al chaval seguro que le gusta porque si no, no se meterían estos berenjenales. Oye, y vamos a lo que vamos. ¿Qué vas a hacer tú para lo de la degustación? ¿Qué? Ay, no, te puedes creer que se me había olvidado. Pues es esta noche. En la madre, no hemos preparado nada. Pasa, por favor. Os he hecho venir porque tengo algo importante que contaros. Sentaros, por favor. He recibido el resultado del análisis de las drogas incautadas a José Pedrosa alias Napoleón y también el informe de Científica. ¿Y bien? Los compañeros han determinado que las pastillas que llevaba encima Napoleón fueron cortadas con las mismas sustancias y las mismas proporciones que las drogas encontradas en los pisos de Grado Camp. Eso quiere decir que las fabrica el mismo laboratorio y muy probablemente la misma persona. Sí, Claudia. Tu intuición no te ha fallado. Te tengo que dar la enhorabuena. ¿Cómo supiste que eran las mismas pastillas? Por la forma de las pastillas. Las que encontramos en el registro que le hicimos a Vlado Camp tenían forma de corazón. Las que le incautamos a Pedrosa forma de picas. Y las de Pasabán forma de diamante. Solo nos falta el trébol para tener los palos de la baraja francesa. A nuestro narco le gusta el póker. Eso parece, pero lo que yo creo que es más relevante es que si encontramos al tipo que fabrica esas pastillas estaremos más cerca de encontrar a su principal cliente. Esto es Vlado Camp. No te precipites, Claudia. Recuerda que cuando apareció el cadáver de José María Rulfo tampoco nos sirvió para tener ninguna pista sobre su paradero. Son situaciones diferentes. El narco está vivo y a un cadáver es más difícil hacerle hablar. Solo quiero que seáis prudentes, Claudia. ya no hay que lanzar las campanas al vuelo. Quiero que vayamos paso a paso. Necesito que primero os centréis en encontrar a ese narco y desmantelar la red de narcotráfico. ¿De acuerdo? De acuerdo. Podríamos interrogar de nuevo a José Pedrosa, aunque haya pasado a disposición judicial. Yo no creo que le saquemos nada, ya les primieron bien Carlos y Paula, pero igual sí que podríamos ir a buscar a una tal Susi. Pedrosa les habló de ella. Parece que ella es un mando intermedio entre el jefe y los camellos a pie de calle. Ella es la que les provee el material. Susi podría ser la clave. Salgado, quiero que movilices a todas las unidades que tengamos disponibles para encontrar a esta mujer. Cuenta con ello. También quiero que convoquemos una reunión con carácter de urgencia para poner al día a toda la comisaría y que no falte nadie. Quiero que todo el mundo esté atento. Vale, yo me ocupo. Te mantendremos informado. Ramón. Hola, Fulgencio. Hola, bonita. ¿Qué tal? ¿Tiempo? Bien. Oye, el otro día estuve en la parra y me dijeron que ya no trabajas ahí. Me dio mucha pena con lo rico que te sale el café. Bueno, ahora trabajo aquí en el centro cívico. Bueno, un cambio total, ¿no? Total. ¿Estás contenta? Mucho, mucho. Parte de mi trabajo es ayudar a gente desfavorecida y sobre todo a víctimas de explotadores indeseables. Estoy seguro de que estás haciendo una gran labor. Yo soy de la pajarera, ¿sabes? Ya. Te aseguro que no es fácil crecer en un poblado sabolista. Desde luego, yo tengo que ver cada día cómo familias enteras intentan luchar para salir de ahí. La gente se deja los cuernos trabajando. Pero bueno, a ti ahora te va muy bien, ¿no? Bueno, no me puedo quejar. Pero eso sí, a mí nadie me ha regalado nada, ¿eh? Aquí nadie da duros a cuatro pesetas. ¿Sí? No sé, yo creo que... Yo creo que sí. Tú, por ejemplo, que compras el cartón por una miseria y luego lo revendes a precio de oro. Una miseria es lo que yo gano. ¿O tú te crees que uno se hace millonario vendiendo cartón? Yo soy un trabajador normal, igual, igual que la gente que recoge. Mira, puedes hacerte el loco todo lo que quieras, pero sé perfectamente lo que haces. Sé que explotas a tu gente, que obligas a los niños a meterse en los contenedores para recoger cartón. Mira, no sé quién te ha dicho esa sarta de barbaridades, pero te ha mentido. Mi empresa de chatarrería es un negocio completamente legal. Puedes seguir negándolo todo lo que tú quieras, pero sé perfectamente y de primera mano que tú explotas a tu gente y a la gente de la pajarera. No, 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 no. Yo les ayudo dándoles trabajo que es muy diferente. Pregúntales, ¿quién tiene queja? Hombre, es que se pueden quejar. Tú no te apegas del burro, ¿eh, bonita? Y tú no tienes vergüenza. A ver si voy a tener que denunciarte por difamación. O sea, esto ya es lo último que me faltaba por escuchar. Tú eres un cara dura. Anda ya, hombre, anda ya. Por cierto, que sepas que la chica nueva de la parra, la mexicana, es mucho mejor camarera que tú. Y más maja, ¿dónde va a parar? Si crees que me vas a molestar con eso, vas listo, ¿eh? No lo digo solo yo, ¿eh? Pregunta, pregunta a los parroquianos. Todos comentan lo mismo. ¡Hala! ¡Con Dios! Chao. Dios mío. ¿Todo bien, ¿pa' ti con ese hombre? Sí. ¿Sabes quién es? Es Fulgencio, el chatarrero. No he podido morder la lengua, es que es... Uf. ¿Has discutido con él? No merece la pena, ¿pa' ti? Ya, ya lo sé. Ya lo sé, pero es que empieza a soltar barbaridades por la boca y es que no me he podido controlar. Encima me dice el tío que me va a denunciar por difamación, o sea, tipo... No te preocupes, no va a pasar eso, no lo va a hacer. Mira, anoche no lo tenía nada claro, pero me acaba de convencer. Voy a denunciarle. Creo que es la única manera que tengo de pararle. Me parece bien. ¿Quieres ir ahora? ¿Quieres que te acompañe? Sí. Vamos. Vamos. Hola, Lara, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué os puedo ayudar? Pues quería poner una denuncia relacionada con el tema de los cartoneros. Venga, pues sentaos, ¿vale? Lara, hola. El informe está perfecto. Esta tarde lo mandamos por valija a los ciudadanos, ¿vale? Vale, perfecto. Ya me ocupo. Me sorprende veros aquí. ¿Algún problema? Paty quiere poner una denuncia por el tema de los cartoneros. Ah, ¿el chico está bien? ¿Le ha pasado algo? Mira, ya se está al tanto de casa. Sí, sí, Cristian está bien. No ese es el problema. Pues continúa, Paty, que es lo que quieres denunciar. Pues que ya sé quién es el que está explotando la familia de Cristian y quiero denunciarle. Vale, ¿sabe su nombre? Es Fulgencio. Fulgencio Gómez, el chatarrero. ¿Le conoce? Sí, claro. Le conoce todo el barrio. Y yo me lo cruzo cada dos por tres en la parra. ¿Y cómo te has enterado? Bueno, pues porque Cristian me lo dijo. Vino ayer al centro cívico y parece ser que otra familia que también se dedica al cartón les ha robado todo el material y es que eran sus únicos ingresos. Esta gente vive muy el día y desde el centro cívico estamos intentando ayudarles a través del banco de alimentos. El caso es que Cristian me dejó caer que Fulgencio se llevaba muy bien con su familia. Pero hasta tal punto que es el propio Fulgencio quien lleva al hermano pequeño de Cristian a los entrenamientos de fútbol en su camioneta y todo eso. Pues esa generosidad sí que es rara en este tipo porque él no hace nada si no consigue algo a cambio. Claro, pues eso mismo pensé yo. Y entonces me puse a investigar. Y al principio Cristian lo negaba pero al final terminó confesándome que era él quien le descompraba el cartón. ¿Crees que la familia de Cristian estaría dispuesta a declarar? No, no lo creo. Él me lo contó así en plan confianza. Busca ver el domicilio fiscal del negocio de Fulgencio. Le vamos a poner vigilancia. De acuerdo. ¿Quiere que lo sorprendamos cuando esté comprando cartón? Sí, porque si no sería la palabra de Pati contra la suya y la denuncia no prosperaría. Pues Pati, voy a redactar todo lo que me has contado y cuando esté la denuncia lista te llamo para que vengas a firmarla y así no tienes que esperar. Vale, perfecto. Muchísimas gracias. No, no, gracias a ti que te has tomado tanto interés en este caso. Ahora nos toca trabajar a nosotros. Venga, vamos. Venga. Hasta luego. Hasta luego. ¿Has vuelto a tener alguna visita inesperada en tu empresa? Todo en orden. Porque ya sabes que cada vez estamos más relacionados tú y yo así que si tú tienes un problema es lógico que yo lo tenga también. Bueno, pues quédate tranquila. En cualquier caso si hay algo ya aviso yo a Abel. Que por cierto se ha tomado unos días de vacaciones. No sé. Me alegro mucho por él que se ha ido a Benidorm o a la manga del Mar Menor. Me supongo que si estás aquí no es precisamente para hablarle de sus vacaciones así que tú dirás. Vengo a traerte el recibí de la carta certificada que enviaste ayer. Recibí. Eric. ¿Quién es? El narco de Vlado. El que le suministraba las anfetas para las chicas. ¿Y qué más me puedes contar sobre este tío? Pues que al parecer es un cerebrito que estudió químicas y que es un crack cocinando anfetas. Y además debe ser espabilado porque la policía no la ha cogido todavía. ¿Vlado era el único cliente que tenía? El único no. Pero el más importante seguro. Por eso ahora ha vuelto al barrio, claro. Llevo un tiempo escuchando rumores de que hay material nuevo por las calles. De hecho, hace un par de días detuvieron aquí a un camello de Poca Monta que estaba trapicheando con esa mierda. Con Vlado fuera pues ha tenido que volver a la calle. Ah, vale. Es un clásico. Si pierdes a tu mejor cliente no tienes más remedio que volver a abrir el mercado. Muchas gracias por el contacto. Oye, Quintero. Dime. Que esto no es gratis, ¿eh? En cuanto compruebes el nombre quiero yo otro. Tenemos un trato, ¿no? ¿Qué pasa todavía? ¿Dudas en mi palabra? No, no dudo. Pero es que con Rulfo se te fue la mano. Empieces otra vez, Eva. Ya te he dicho varias veces que sé perfectamente lo que estoy haciendo así que no te preocupes. Y tranquila. Al vermo estás invitada. Y me llamas. Lo haré. ¡Hombre! Si llego a saber que ibas a venir me tomo el vermo contigo. Bueno, otro día. ¿Todo bien? Sí. Todo bien. Bueno, he seguido tu consejo. He ganado tres kilos. Pero estoy mejor. Ya. Es que en la batalla de ese amor helado siempre he ganado el helado. Nos vemos. Chao. ¿Se puede saber a qué ha venido esto? ¿A qué ha venido qué? El rollito este que te traes con nuestra amiga Eva. ¿Qué pasa? ¿Que ahora sois eso? ¿Amiguitas o qué? Bueno, me ha preguntado que cómo estoy y yo le he dicho que bien por educación. En fin. ¿Para qué ha venido? Ha venido a darme otro contacto para seguir buscando a un lado K. Un tal Eric. ¿Te suena de algo? Miralles y Salgado tienen razón. Se nos ha llenado el barrio de Anfeta sin darnos cuenta. Ese tío había trabajado casi en exclusiva para Can. Es normal que se haya visto obligado ahora a abrir un mercado, ¿no? Pero es que nadie sabe quién es. Ni siquiera sus propios camellos. Ya. Igual la clave está en dar con esa tal Susi como ha dicho el comisario, ¿no? Es el único nombre que le sacamos a Pedrosa. Dijo que era su proveedora y es lo más cercano al narco que estamos. Pues nada, espero que quedéis con ella y después con él, claro. Daniela, los cafés, porfa, que tengo un poquito de prisa. Ay, sí, perdonadme, chicas, pero es que estoy hasta arriba con lo de la degustación de comida mexicana y María se tuvo que ir al mercado, pero... Chao, hoy, un minuto. Vale, ponlos para llevar por si acaso, ¿vale? Vale, vale. Es Gus, otra vez, que quiere que repitamos esta noche, de verdad, qué pereza me da. El otro día también te daba pereza y al final quedaste con él en lugar de ir al cine con Iván, que es lo que realmente te apetecía. No, claro, es que iba al cine con una amiga. ¿Qué voy a hacer? ¿Sentarme ahí en medio de ellos? Pues no, pues paso, quedo con Gus y ya está. Bueno. Pues podrías haber sido más clara con él. Él a ti te gusta y tú a él también. Sí, claro, y por eso se va al cine con una amiga, ¿no? Es que él podría decir lo mismo de ti. Que no, que no, a ver, que nos caemos bien, que tenemos conexión. Ya está. Nada más. A ver, chicas, aquí tienen, van por cuenta de la casa y perdón, ¿eh? Nada, no te preocupes, que esto ya está apagado. Vale. Gracias, chicas. Gracias. Venga, sigue contándome de Iván qué pasa. A ver, es atractivo, tiene su punto, sí, pero... ¿Pero qué? Pero es un tema complicado. Sí, es complicado, es orgulloso y además le pone de los nervios que nunca del brazo a torcer en nada, ¿sabes? Pero eso no es verdad. Acuérdate que él se negaba a vivir con Carlos y que quería vivir solo y al final, mira. Eso es verdad. Y algo parecido pasó con el tal Ángel Este. Iván es buen tío, ¿eh? Sí, bueno, lo demostró pasando página en ese tema, sí. Yo creo que te gusta más de lo que dices. Deberías hablar con él. Pero, pero es que no es tan fácil. De verdad, que es que yo nunca sé pillarle el rollo a este tío y... Y además que es un compañero de curro. No quiero fastidiarlo. Ya. Y que ese tira y afloja que tienes con él que tanto te gusta no quieres perderlo, ¿verdad? A ti en un interrogatorio no se te pasa una, ¿no? Bonita. Perdona, ¿eh? Dime, Carlos. Hola, Paula. Mira, es que me he enterado de que hoy habrá un macrobotellón en el parque de la dehesa. A lo mejor va Susi o alguno de sus camellos. Exacto. Eso es justo lo que he pensado yo. Vale. Pues, venga, voy para allá y nos vamos. Chao. Oye, que me voy. Que me ha dicho Carlos que hay un macrobotellón y vamos a ver que se cuece por ahí. Venga, suerte con eso. Chao. Adiós. Buenas. Ey. ¿Qué tal el día? Bien, bien. Estamos detrás de la mafia de cartones del Distrito Sur. ¿Tú qué? ¿Qué tal? O sea, hasta arriba. ¿En qué momento me fui de Galicia con lo tranquilo que estaba yo allí? Ahí poniéndote hasta arriba de Percebes, ¿no? Sí. Nada, es broma, pero a ver, que mi trabajo me encanta, pero el volumen de trabajo de esta comisaría no se puede comparar. Estoy... Estoy que hoy me iría a tomar algo. Me vendría bien para desconectar. Ya, a mí también me pasa que si me voy directa del curro a casa me cuesta un rato entrar en modo relax. Eh, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Después del trabajo? Pues, nada. Te lo digo porque han abierto un restaurante hindú en el barrio y me apetece probarlo. ¿A ti te gusta la comida? Bueno, yo soy más de Japo. Pues nada, no he dicho nada, entonces... Pero que en realidad no sé si me gusta porque nunca la he probado. Bueno, pues... Pues vamos, si quieres, si la pruebas. Además, hoy es la apertura y hay un 30% de descuento. Pues sería una lástima perder la oferta. Venga, pues yo reservo, ¿vale? Venga, perfecto. Daniela, ¿me pones un café, por fa? Sí, voy, voy, voy. Erick era la persona que fabricaba drogas para Can. Lo sé porque yo mismo consumía sus pastillas. Pero llegaste a verlo en persona alguna vez. No, lo conozco solo de oídas y de las veces que Can hablaba con él por teléfono. Muy bien. Pues vamos a ver de qué pie cogía ese tal Erick y si podemos conseguir hablar con él. ¿Quién habla? Erick, Eres tú. Verás, soy Fernando Quintero. Te llamaba porque un conocido que tenemos en común me ha pasado tu número y quería charlar contigo para proponerte algo. ¿Quién te ha dado este número? Alguien de confianza. Ya te digo, un amigo que tenemos en común. No te preocupes, hombre. Solo me gustaría quedar contigo para charlar de negocios. ¿Has dicho Fernando Quintero? El ex-Marco. Sí, ese soy yo y como te estoy diciendo me gustaría que quedársemos en persona para hablar de negocios. Tengo algo muy interesante que proponerte. Todavía no me has dicho quién te ha dado mi contacto. No te preocupes por eso, hombre. Te estoy diciendo que es alguien de confianza. Hay mucha gente que tiene tu número. No te preocupes. Erick. Erick. Salgado, ¿no? Sí. Vale, pues vuelve a intentarlo. No, no, no. No voy a volver a llamarlo. Ahora mismo se tiene que estar haciendo muchas preguntas para tratar de averiguar si ha sido Fernando Quintero el que le ha llamado o si esto es una trampa de la policía para intentar atraparlo. ¿Pues qué hacemos? Nada. Esperar. Eso es lo único que nos queda. Pasa. Siéntate ahí. Vamos a tardar mucho con esto porque hoy tengo un montón de cosas que hacer. Os pido que no me hagáis perder el tiempo. No tengas tanta prisa, Fulgencio. Que mis agentes te han pillado comprando cartón a un precio de risa. A ver si ahora voy a tener que regalar el dinero. No sé qué hago aquí, la verdad. Yo ni he robado ni le he hecho daño a nadie. Pues te lo voy a repetir. Te han visto comprando cartón a unos precios muy por debajo de los que marca el mercado. A ver, esa familia lleva años trabajando conmigo. Saben de sobra que el kilo lo pago a seis céntimos. Si no les interesase, no vendrían, ¿no? Y respóndeme una pregunta, Fulgencio. ¿A qué precio se lo vendes tú a las recuperadoras? Eso no creo que seas un tutuio. Ya. Mucha gente de la pajarera trabaja para ti, ¿verdad? Sí, y bien orgulloso que estoy. Soy un emprendedor, pero no olvido de dónde vengo. Quiero que la gente de mi antiguo barrio pueda ganarse la vida. Pero si trato de lujo a los cartoneros, pregúntales a ellos. Les pago en el momento, al contado. Incluso alguna vez les presto dinero, fíjate tú. Ya, pero es que la gente necesita un sueldo digno, no caridad. ¿O me vas a decir ahora que pagarles menos de la mitad de lo que vale el material es justo? Yo tengo que pagar los impuestos, los camiones, el local. Todo eso no es gratis. Mira, tú te aprovechas de personas que son vulnerables, que están en riesgo de exclusión para tu propio beneficio. Lo que eres es un explotador. Esto es cosa de Patti, la del bar, ¿no? Nos ha venido con el cuento y por eso estoy aquí. Pues no, no, hace tiempo que íbamos tras la mafia de los cartoneros. Y sinceramente, Fulgencio me decepciona mucho haberme enterado de que tú estás detrás de todo esto. Pero qué mafia del cartón, ni qué... Yo soy un empresario que no se salta nunca la legalidad y pago religiosamente mis impuestos. Mi empresa está inscrita como es debido en el registro mercantil. Pero si no tengo ni una triste multa de tráfico. Vamos a ver, tú compras material robado por 6 céntimos y luego lo vendes a 14 céntimos o más a las recuperadoras que luego a su vez lo revenden en las plantas de reciclaje. Cada cual se lleva su parte del pastel. No, porque el ayuntamiento pierde dinero con tu negocio. Yo compro lo que me traen y luego se lo vendo a las recuperadoras. Es verdad que no pregunto, pero ellas tampoco. Ya, pero los cartoneros roban el papel y el cartón de los contenedores del ayuntamiento y eso tú lo sabes perfectamente aunque no preguntes. Mira, si el problema es que ganan poco que se pongan las pilas como hice yo. Yo crecí en la pajarera igual que ellos, pero en lugar de conformarme me monté un negocio. Trabajado, trabajado como una mula para tener lo que tengo y ahora vosotras no me lo vais a fastidiar. Urgencio, hazte un favor, cámbia ese tonito. A ver, vosotras no sois quienes para darme a mil lecciones de lo que está bien y de lo que está mal. Pues tienes toda la razón, eso lo va a hacer un juez. Estoy harto. ¿Cuánto me va a costar esto? Estoy harto de estar aquí y me voy a ir a mi casa. A ver, ¿a cuánto asciende la dolorosa? Ver que guarda la cartera, dame el favor, que aquí las cosas no funcionan así. Vais a ir directamente a disposición judicial y todas estas historias se las cuentas al juez. A ver si te creo. Y de momento, dada la hora que es, te va a tocar catar calabozo. Será posible. ¿Me vais a mandar a pasar la noche aquí? ¿A un hombre de mi edad? Sí, a ver si se te baja los humos. Venga, amigo. Esto no es de recibo. Y tampoco lo que has hecho tú, Urgencio. Dile a Merinero que tiene visita por hoy. Merinero, sube cuando puedas. Te está entrando a trabajo por la puerta. ¿Y ahora qué va a pasar conmigo? Pues el procedimiento habitual. Te tomaremos declaración, luego quedas a disposición judicial y el juez decidirá qué hacer. ¿Y mi abogado? Porque yo quiero ver a un abogado. Bueno, inspector, agente, ¿quién es nuestra invitada? Susana Ponte Otaño. Supongo que tráfico de drogas, ¿no? Y dime cómo quieres que te llamemos. Susana o Susi. Yo soy la inspectora jefe Miralles. Estoy al cargo de tu caso. ¿Dónde la habéis encontrado? En el parque de la dehesa. Oímos que había un macrobotellón por allí y pensamos que podíamos tener suerte. La vimos intentando pasar droga a un chico. Cuando nos vio salió corriendo. Sí, además que cómo corres, ¿eh, Susi? Pudimos detenerla porque paró en una alcantarilla para tirar todo el material que llevaba encima. ¿Y esto? Es lo que hemos conseguido recuperar. Sí, con esto. Igualmente llevaba mucho grameo. Se estaba dando bien la noche, ¿verdad? La mayoría son billetes pequeños. También llevaba la documentación encima. ¿Me vas a decir para quién trabajas? ¿Quién te da estas pastillas? Que no son mías, que ya se lo he dicho a esta gente. ¿Y entonces por qué corrías? Hombre, pues porque me asusté al ver a estos dos detrás de mí. ¿Pero si no habías hecho nada? Bueno, es que hubo un tiempo en el que me metía y me acostumbré a salir corriendo cuando veía a Poli. Pero ahora estoy limpia, llevo años sin meterme y de las drogas no quiero saber nada. Pues para no querer saber nada de drogas te estás convirtiendo en la camello más popular del barrio. Me temo que esta noche la vas a tener que pasar en el calabozo. ¿Eh? Ya estoy aquí, jefe. Marinero, llévate a Susana Ponte al calabozo. Muy bien, vamos, con tanto. Venga. ¿Os ha dicho algo de camino? Solo ha pedido un abogado. Pues tenemos que encontrar al tipo que cocina estas pastillas. de lo contrario se seguirán distribuyendo por el barrio. Oye, buen trabajo, pero ya va siendo hora de que os vayáis a casa. Venga, no os preocupéis que ya me ocupo yo de ella. Gracias, expertora. Buenas noches. Buenas noches. Pues sale. Esto para la mesa de dos. Los últimos tacos de cochinita. Ay, ¿se terminaron? Sí. La próxima vez tendremos que hacer una pieza de carne más grande. Uf, ha sido un currazo, pero ha valido la pena. Me da mucho gusto que a la gente le esté gustando. Sí. Hombre, a este paso ya te digo, le vamos a tener que cambiar el nombre al bar. Se va a llamar, no sé, ¡Viva la parra, güey! Pues estaría genial, ¿eh? Lo único que me sabe mal es que casi nadie probó los chiles en hojada. Bueno, mujer, pero lo demás se ha agotado prácticamente. Bueno, pero es que es el platillo casi el más tradicional de todo lo que preparé. A lo mejor escogí los chiles muy picosos. Pues mira, no te lo quería decir, pero yo creo que sí. Porque, Bion, y que sabes tú que entra por la puerta pidiendo el tabasco, se le salían los ojos de las cuencas al hombre. Ay, no. Claro, y por eso se corrió la voz y la gente ya no se atrevió a probarlo. No, bebió dos vasos de leche después y aún así le lloraban los ojos. Ay, no, no digas. A ver si no va a querer volver a la parra, ¿eh? Con lo majo que es. No te preocupes, mujer, que se lo convenzo yo de que venga con un buen plato de estofado. Es de quichara. Daniela. Hola, María, ¿qué tal? ¿Qué tal? Tengo que ir un momentico a la cocina, ¿vale? Te quedas aquí. ¿Qué te pongo? Bueno, es que he visto el cartel de degustación de comida mexicana y me ha entrado la curiosidad. Ya. Bueno, lo que pasa es que ya casi estábamos recogiendo. Pero, pero bueno, si no te entretienes mucho igual todavía puedes comer. Lo único que no me queda es cochinita pibí. ¿Ah, no? ¿Ya se te ha terminado? Bueno, qué bien, ¿no? Menudo excitazo. La próxima vez tengo que venir antes, así seguro que me da tiempo a probarla. Apuesto a que estaba deliciosa. Entonces, ¿qué, qué te apetece? Pues, eh, ponme para beber una sin y para comer, bueno, algo que no sea muy picante. Es que por la noche no me sienta muy bien. Si tienes alguna recomendación. Pues, sí. Mira, te voy a recomendar los chiles en hogada, que es una receta tradicional mexicana de mi abuela. Vale. Y están buenísimos. Perfecto, pues los chiles en hogada, entonces. Oye, Daniela, que no te quiero molestar y sé que estás muy ocupada, pero te tenía que pedir disculpas porque ayer fui un ridículo. Estoy muy avergonzado, lo siento. No pasa nada. Pruébalos, anda, para que me digas qué te parece. Es más, mira, me voy a servir yo también un poquito para acompañarte. Tengo mucho que aprender de ti, Daniela, porque creo que cualquiera en tu situación, no sé, se habría mosqueado mucho, sin embargo, tú eres la leche, Daniela. salud. A partir de ahora, sin mentiras y sin rencores. Todo olvidado. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Sí. Sí, me gusta, sí. Está buenísimo, ¿no? Guau. Guau, está espectacular. Qué sabor. Tienes que darme la receta de esto, ¿eh? Y un vaso de agua también, ¿me darías un vaso de agua? Por favor. Aquel queso crema suaviza un montón el chile. Queso crema suaviza muchísimo. El queso crema suave, suave. Espectacular. Decía mucho que probaba algo así. Te pongo, te pongo un poquito más. No, no, muchísimas gracias, pero así me he quedado bien, me he quedado muy lleno. Además que acabo de recordar que Iván me había invitado a cenar y para una vez que se ofrece para hacer la comida para los dos, creo que me voy a ir para no dejarle colgado. Pero este estaba delicioso, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias, Daniela. Bueno, cuando quieras te paso la receta de esto también, ¿eh? Cuenta con ello. Muchas gracias. Chao. Que pases buena noche. ¿Qué tal, marinero? Buenas noches. Ábreme la celda de la chica, por favor. Sí, claro. Aquí se cena, no se cena. Calladito, estás más guapo, Fulgencio. Ay, qué joven. Gracias. Nada. ¿Qué tal, Susi? ¿Cómo te encuentras? Bien. Si tienes frío, te podemos traer más mantas. No, gracias. Estoy bien. ¿Has comido algo? No tengo hambre. Ya le he dicho que estoy bien, pero lo que sí que me gustaría es hablar con mi abogado cuando va a venir. Bueno, ya está avisado. Mañana podrás verle. Pero yo te aconsejaría que colaboraras con nosotros. No pienso decir nada si no es con un abogado delante. Bueno, eso sería lo más prudente en otras circunstancias. Pero en las tuyas, ¿te hemos pillado infraganti vendiéndole droga a un chaval en el macrobotellón? No es verdad. Hay testigos. Además, hemos visto tirar la droga a una alcantarilla. Que, por cierto, hemos podido recuperar parte de esa droga y en estos momentos la están analizando. Claro, que tú y yo sabemos que se trata de anfetaminas. Que yo no he tirado nada, lo habrán puesto ellos allí. ¿Y el dinero que llevabas encima? Porque con esa cantidad te podemos acusar de tráfico. Pues es que no me gustan los bancos. ¿Qué quiere que le diga? Era todo lo que tenía y lo llevaba encima. Bueno, bueno. Si quieres seguir mintiendo, por mí vale. Pero te vuelvo a decir que es mejor que colabores. Me puede caer una buena. Además, mira, voy a ser sincera contigo porque me has caído bien. Quien verdaderamente nos interesa es tu jefe. Queremos saber quién te suministra esas pastillas. Pues no sé de qué me habla porque yo no tengo ningún jefe. encubrirlo no te va a beneficiar en absoluto porque mira, tarde o temprano vamos a pillar a otro camello de los suyos y ese sí que va a cantar. Entonces, tu lealtad no va a servir de nada. Pero, si colaboras, eso es algo que siempre te va a beneficiar en el juicio. Que no insista, que no voy a decir nada. Vale, vale, como quieras. Tienes toda la noche para meditarlo. Aquí, en el calabozo. valora tu situación. Mañana volvemos a hablar en el interrogatorio. Ah. Si quieres avisar a alguien de que estás aquí, sabes que tienes derecho a una llamada, ¿eh? No, no hace falta. ¿No quieres avisar a nadie? ¿Algún familiar? No sé, alguien que viva contigo. Que no quiero avisar a nadie. Igual están preocupados. Ah. Ya. que no saben a qué te dedicas, ¿no? Es eso. Mira, eso no es asunto suyo. Como quieras. Procura descansar. Mañana va a ser un día duro para ti. Merinero. Adelante. Gracias. Pero solo una, ¿eh? Que mañana madrugo no me líes. Te lo prometo. Solo una, no te preocupes. Ponte cómoda. Voy a sacar una cerveza a la nevera. La cena ha estado genial, ¿no? Sí. Me ha servido para saber que el hindú jamás va a ser mi comida favorita. Es que tantas especias juntas, no sé, yo no lo entiendo, la verdad. Vamos, que no te ha gustado nada. Menudo fracaso. Bueno, no, la verdad. O sea, quiero decir que que no repetiría, ¿sabes? El restaurante. Bueno, ni de coña. Lo único que, bueno, es que la compañía supera todo lo demás. Menos mal. Pensaba que nunca me ibas a decir nada bonito. ¿Pero por qué dices eso? Porque a ti no hay quien te pille. Nunca sé si vas a estar de buenas o con el morro torcido. Soy un poco imbécil, a veces. No, hombre, no. Lo que pasa es que eres así. Eres de todo blanco o todo negro. Bueno, pero la vida, la vida y los años me han enseñado que todo está lleno de matices y no quiero perdérmelos. ¿No podría ser siempre así de majo? Pues te prometo que no lo hago, apuesta. Vamos, que soy así, que es mi forma de ser. Supongo que por eso no tengo novia. Ojo y borde. Encima, que escojo el chaval ya podría ser simpático, ¿no? Soy borde, pero al menos te hago reír. Sí. Mucho. Y eso es un punto a tu favor, ¿eh? Odio esas citas en las que el tío está todo el rato intentando impresionarte para llevarte a la cama. Es patético, vamos. Cuando dices eso, te refieres a... a Gus. Con Gus tuvimos una relación intermitente, pero ya está. Ahora solo somos amigos. ¿Y el otro día no pasó nada? no lo digo porque como siempre que quedáis al final no nos... No, no, no. No ha pasado nada entre nosotros la última vez, de verdad. Ya no hay feeling. Pues que bien. ¿Y tú qué? ¿Tú... hay alguna mujer importante en tu vida? Pues sí. La verdad que sí. Me... Imagino que será la chica con la que fuiste al cine el otro día, ¿no? Que va. No, 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 no. No, la chica que me gusta es especialmente guapa, divertida. Lo único que tiene una pequeña manía, que es la de darme consejos como si fuese mi Pepito Grillo particular. Pues menuda pesada, ¿no? No. Lo hace por mi bien. Ya, pues... igual deberías lanzarle una señal, porque lo mismo ella no sabe qué te interesa. A ver, ya súper lista su lince. Vamos, no creo que necesite más pistas. Hola, chicos. Carlos. ¿Pero qué haces, Carlos? Por Dios, coge un vaso, qué asco. Perdón, necesitaba hacer esto urgentemente. ¿Pero qué te pasa? Que me arde la boca, me quema el estómago y se me está subiendo para el pecho, no lo sé, me encuentro fatal. Pero lo mismo te has intoxicado con algo, ¿no? A ver, fiebre no parece que tengas, pero... Vamos, estás sudando como un pollo. Sí, muchas gracias. Es que enfermo no estoy. Ya, has comido algo, te has sentado mal. He comido unos pimientos de... unos pimientos... No sé, no me he quedado con el nombre en la parra que estaban sirviendo una degustación de platos mexicanos y me he ido a coger una tapita de estas que estaban poniendo. Y te has cogido la más picante para quedar de chulo. Que no, que no, que para nada, que a mí me daba igual la comida, que yo lo único que quería era hablar con Daniela. Lo mío con Daniela no tiene solución. Bueno, tranquilo, que mañana lo verás de otra manera. ¿Sabes lo mejor para las dos, sabes lo que es? ¿El qué? Cuarto. Irte a la cama, tumbarse, hasta mañana. No, 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 no le hagas caso. ¿Tenéis una infusión o algo? Sí, aquí. Una ursina me va a salir aquí. No, hombre, no, no creo que sea para tanto. Venga, que te voy a preparar una infusión digestiva. Tú siéntate. ¿No te importa? No. Muchas gracias, ¿eh? Me haces un favor. Me has arruinado la cita. Tenía que estar ella sentada aquí, no tú. Lo siento, lo siento, te lo compensaré. Vamos, a punto de besarnos, a punto de besarnos. Toma, aquí tienes. Gracias. ¿Estás bien? Tienes mala cara. Sí, no sé qué me pasa, creo que me estoy pillando un trancazo eso de los gordos. Bueno, mira, acabo aquí, ocupo tu lugar en la barra y siéntate y descansa un poco. Venga. ¿Qué tal? ¿Os pongo algo? Una birra y una aclaración. Pero creo que no he entendido bien una cerveza y... ¿Qué más? No sabes quién soy. Pues me has llamado tú. ¿Tú eres... ¿Tú eres Eric? ¿Qué negocios son esos? Perdona, perdona, es que me has sorprendido que te presentes así de... de pronto. Creí que no ibas a venir después de... de haberme colgado la... la llamada. No me gusta avisar de mis visitas. Supongo que te esperabas que fuera un tío enorme y mal encarado, pero para eso ya llegó a este conmigo. He de confesar que me ha sorprendido tu llamada y quería comprobar que el auténtico Fernando Quintero estaba interesado en hacer negocios conmigo. Pues sí. Más que nada porque tengo algo muy interesante que proponerte en lo que los dos podríamos ganar mucha, pero que mucha pasta. Lo único que pasa es que me gustaría hablar del tema en otro momento cuando no haya tanta gente por aquí. La gente se lo está pasando bien y no nos escucha a nadie. Dime lo que tengas que decirme. Maré, Erick, de verdad te pediría que por favor vinieses después y así podamos hablar tranquilamente después del cierre. No me gusta perder el tiempo. Soy un hombre muy ocupado. Espera, espera, espera. Te lo pido, por favor. Espera. Quería hablar contigo porque, bueno, me han dicho que estás cocinando material de primerísima calidad. Soy el mejor, el amigo. No tengo ninguna duda. Eso es lo que me han dicho, pero no tienes distribución, ¿verdad? Bueno, tranquilo. Muy pronto mi producto se va a consumir por todo el país. Eso espero. Me alegro por ti si lo consigues, la verdad. Pero ¿sabes qué? Yo te puedo abrir las puertas de Europa y te aseguro que ahí es donde está la pasta, Erick. Hasta ahora me ha ido de miedo sin un socio. Porque eso es lo que quieres que seamos, ¿no? Sí, sí, sí. Tengo ningún problema en reconocerlo. Más que nada porque creo que también te vendría muy bien a ti. Vas a cubrirme las espaldas. Hasta ahora me ha ido muy bien. Pero yo pensaba que tú ya no te dedicabas al tráfico de drogas. Sí, sí, sí. Durante un tiempo, ya sabes, quise intentar llevar una vida honrada, pero siempre pasa lo mismo. La cabra tira al monte, ¿no? Lo que te quiero proponer te puede hacer ganar mucho, mucho dinero, créeme. No me fío. ¿Dónde está la trampa? No hay ninguna trampa. ¿Por qué piensas que hay alguna trampa? Puede que no tenga tanta experiencia como tú, pero si he aprendido algo es que aquí nadie te regala nada. Ni yo tampoco te pienso regalar nada. No te pienso regalar ni un solo céntimo. Tú tienes la materia prima, yo te ofrezco la distribución. Se trata de que nos sentemos a negociar y lleguemos a un acuerdo en los porcentajes. ¿Te conviene, Erick? ¿Y tú por qué quieres ayudarme? Básicamente porque después de estar un tiempo intentando llevar una vida honrada ya me he cansado de estar aquí poniendo copas a los cuatro niñatos del barrio, así que si trabajamos juntos en un par de años podemos conseguir el suficiente dinero como para retirarme. Lo tengo que pensar. Espera, espera, hombre. Erick, Erick, te lo pido por favor. ¿Por qué no vienes y hablamos en otro momento cuando cierre el local? Así podemos charlar más tranquilamente. Ya te he dicho que soy un hombre muy ocupado. ¿Estás bien? No. No estoy bien ni va bien todo esto. Ha estado a punto de morder el arzuelo pero en el último momento se me ha escapado. Maldito sea. Aquí tenéis, corazones. Olé, mis reinas. ¿Qué tal? ¿Qué vais a tomar? ¿Tu tostadica de tomate? Yo no quiero nada que hoy tengo mucha prisa. Pues aquí en el bar es un delito saltarse el desayuno. Que lo sepas. ¿Qué pasa? ¿Que lleváis mucho jaleo? No te lo imaginas. Estamos detrás de un nuevo traficante del barrio. De hecho, ayer detuvimos a una de sus camellos en el macrobotellón del parque. Calla el macrobotellón. La noche que me han dado los chavales venga a pasar borrachos por aquí cantando unas barbaridades. ¿Pero y qué? ¿Aquí en la plaza? Aquí en la plaza. Y yo venga a pedirle silencio y no había manera. No me hacían ni chispa de caso hasta que no salía un compañero vuestro que estaba de servicio y no se fueron. Bueno, hay que ser tonto para armar jaleo en la puerta de una comisaría. Bueno, sin comentarios. De verdad, la gente es que está fatal de la cabeza. Tan fatal. ¿Y a ti qué te pongo reino? Pues a mí un desayuno completo. ¿Lo ves? Aprende de los que saben, criatura. Ahora mismo te lo traigo. A ver, Paula, quería hablar contigo porque ayer bajé a ver a la detenida que tenemos, a Susi. Quería sacarle algo de información pero se cerró en banda. No hubo manera. Pero sí me dijo una cosa que me llamó la atención. Me dijo que no quería avisar a nadie. ¿O sea que no tiene familia? Eso le pregunté yo, pero no me dijo. Que no había nadie a quien quisiera avisar. ¿Comprendes el matiz? O sea, no es que no tenga a nadie. Es que si hay alguien... No quiere que se entere que la han detenido. Efectivamente. Por ahí va la cosa. Ya. Y está pensando en utilizar esa información para convencerla de que hable. Exacto. Quiero que investiguéis su vida familiar, sentimental, lo que sea. Vale. Pues voy a buscar a Carlos y nos ponemos enseguida con ello. Perfecto, porque le interrumpo esta mañana, ¿eh? A ver si hay suerte. Hasta luego. Buenos días, inspector. Buenos días, Figueres. Buenos días. ¿Puedo? Claro, claro. ¿Qué? ¿Sabemos algo del pasamontañas de Distrito 2? Sí. Anoche me llamaron a última hora. ¿Y era del asesino de policías? Era de un vecino. Analizaron los restos de sangre, pero no coincidían con los de Victoria Castaño. Al parecer, lo utilizaba para ir en moto y tenía manchas de sangre porque tenía un corte en la mano. ¿No sabes la rabia que me da haberme hecho ilusiones con tan poco? Oye, como si fuera un pepinillo más. Bueno, hombre, a todos nos ha pasado lo mismo. Es normal hacerse ilusiones, pero era demasiado bonito para ser verdad. ¿Alguna novedad con la detenida por tráfico de estupefacientes? Pues no. No suelta ni palabra. Que, por cierto, mira, la voy a interrogar esta mañana. Estaría bien si me echase una mano. ¿En el interrogatorio? Oye, es tu caso, ¿eh? No, 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 no. Es que está muy cerrada en banda y me vendría bien un poco de ayuda, ya sabes. Poli bueno, poli bueno. ¿No puedo tomar un doble de cafeína y darme una duchita rápida? Tienes tiempo de sobra, pero te toca el malo. Voy a pedir a María. y así voy adelantando. Venga. Fernando, soy yo, Hanna. Hanna, por Dios santo, ¿qué haces a mí? No. Hanna, ¿se puede saber qué demonios haces aquí tan temprano? ¿Cómo estás? No lo sé, bien. Supongo estoy tratando de reunir fuerzas para irme ahora a trabajar. ¿Qué haces? Fernando, ¿tienes fiebre? Sí, creo que tengo un poco de fiebre, pero no te preocupes, estoy bien. ¿Y cuánto tienes? No lo sé, no lo sé, no tengo termómetro, la verdad, no tengo ni idea. Vale, Fernando, tenemos que llamar al médico. ¿Médico para qué? No voy a llamar a ningún médico, yo sé perfectamente lo que me van a decir, que tengo un gripazo del 15, que tengo que tumbarme en la cama a descansar y a beber mucha agua. Lo de siempre, no es la primera vez. Ya he llamado a recepción para decirles que me suban un paracetamol, me lo he tomado hace un rato, con eso iré... Fernando, ni siquiera tienes paracetamol, por favor, qué desastre. Hanna, 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 te lo pido por favor, no necesito ninguna enfermera que me haga de madre a estas alturas, ¿vale? Bueno, sí, lo que tú digas. Te he traído una infusión de tomillo, jengibre y miel. ¿Jengibre? ¿Para qué demonios sirve eso? Pues, para ponerte mejor, ¿vale? Y además está bueno, es dulce. Venga, venga, y luego te echas en la cama. No, no me voy a echar en la cama a descansar, ya te he dicho que tengo muchas cosas que hacer en el Moonlight. Fernando, creo que Miki y yo nos arreglamos, ¿no? Un poco. Que sí, lo sé, sé que os arregláis estupendamente por allí, pero también quiero estar en el local por si aparece nuestro, nuestro amigo Eric. De eso, estoy pensando en llamarlo a ver si da señales de vida. ¿No dijiste que no había que insistirle? Sí, 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 había que insistirle, pero me está extrañando mucho que no haya dado señales de vida todavía. Creo que estoy seguro de que le tiene que interesar lo que le tengo que hacer. Bueno, si le interesa, ya aparecerá. Y si tienes razón, ya aparecerá, ya aparecerá. Oye, tampoco está tan malo eso, la verdad. Ah, te lo dije. Ahora, descansa y yo vendré sobre la hora de comer y te traigo más para el amor. Está bien, está bien, está bien, me quedaré aquí. Pero por favor, si pasa algo en el mula y te avísame inmediatamente, ¿vale? Sí, te avisamos. Y si necesitas cualquier cosa, me llamas, que sí, que sí, que te llamaré. Hanna, gracias por todo de corazón. Nada, cuídate. Hasta luego. Al fin y al cabo, lo que estaba haciendo este tipo era un delito. Si no, ¿por qué lo tiene la policía en el calabozo? Mira lo que han tardado en ir a por él. Sí, esa es la parte buena, un desgraciado menos en la calle. Ahora, lo que me preocupa es, no sé, buscarle problemas a Cristian y que no confíe en mí. Pero vuelvo a repetir, tú no estás buscándole problemas a Cristian, ya se los busca el solo. Tú le estás dando oportunidades para que salga del circo vicioso en el que estaba metido y que muy probablemente acabe con él otra vez detenido. Buenos días. Qué bien huele siempre en esta santa casa, me cachis la madre. Pomme un pincho de tortilla de los primos, pero bien generoso, ¿eh? Y una cerveza. Pero vamos a ver, tú no estabas... Sí, 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 sí. Ya sé que es un poquito pronto para empezar con las cervecitas, pero hoy es un día especial, hay que celebrarlo. Bueno, pues te vas a tener que ir a celebrarlo a otra parte, porque aquí no nos gustan los delincuentes. Me parece muy bien. Mira, en cuanto asume un delincuente, te aviso para que no le sirvas. Pero a mí no me digas nada, porque yo estoy libre, como puedes ver, por mucho que las malas lenguas quieran difamarme. Fulgencio, supongo que el juez te ha tomado declaración y te ha dejado en libertad con cargos. Sí, habrá un juicio, claro, claro. Todos esos funcionarios tienen que justificar sus sueldos, pero me habrían dejado en libertad si fuera yo culpable, ¿eh? Libertad con cargos. Libertad al fin y al cabo. Además, con la oportunidad de demostrarle al juez que soy un empresario honrado y que la gente que me denunció lo hizo de mala fe y tendrá que pagar por ello, claro. ¿Me estás amenazando, perdona? A ti. Mira, Fulgencio, yo creo que, tal y como te dijo María antes, para celebrar lo que vienes a celebrar es mejor que te vayas a otro sitio. Bueno, bueno, haya paz, por Dios, haya paz, ¿eh? Que yo no he amenazado a nadie, qué manía de colgarme San Benito. Yo soy un ciudadano respetuoso de la ley, yo ni amenazo, ni robo, ni exploto, ni ninguna de esas lindezas de las que se me acusa, sin pruebas de ningún tipo, por cierto. Bueno, pues vale, vete a pasear tu inocencia, ¿te gusta más así? ¿A cualquier otro bar? ¿Vale? Porque a mí no me gusta la gente que abusa de los demás. Pues nada, aquí voy a estar donde no se me aprecia, por lo de cosas que tengo que hacer además, cosas productivas que dan de comer a muchas familias, no como otros, que viven de las subvenciones y encima se las gastan poniendo denuncias falsas. Pues por eso, como tienes muchas cosas productivas que hacer, ¿por qué no te vas? Vale, vale, entendida la indirecta. Dios. ¿Puede? De verdad, no te desgastes, pasa. Es que no doy crédito, no doy crédito. Bueno, mujer, no te hagan mala sangre. Tenemos que vigilarle, Miguel. Este tío esta noche vuelve a las andadas, ¿eh? Pati, tú no tienes que vigilar a nadie, para eso está la policía. Sí, pues ya ves, ¿de qué sirve la policía, que lo han dejado en la calle ya? A ver, Pati, es que en este país hay unos derechos y tenemos unas garantías, ¿no? Exacto, aparte que te voy a decir una cosa, mira, mírale el lado positivo a todo esto. Este tipo está imputado y tarde o temprano va a acabar sentado en el banquillo. Pues claro que sí, además que ahora viene aquí haciéndose el estupendo, pero dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Seguro que la fianza le ha costado un pastón y seguro que además tiene que ir todos los lunes o los viernes o lo que sea ahí al juzgado. Pues seguramente y con respecto a lo de volver a las andadas, olvídate. Estoy seguro que se ha llevado un susto con esto y que se andará con cuidado por lo menos un tiempo. No sé yo. ¿Dónde está mi abogado? El colegio de abogados dijo que vendría a primera hora de la mañana. Yo no puedo hacer más. Pues yo ya le dije que no abro la boca sin mi abogado. Si después de la pillada que te hicieron ayer pretendes librarte de la cárcel, tú lo que necesitas no es un abogado. Lo que necesitas es mucha, mucha suerte. Bueno, vendrá a lo largo de la mañana. No te preocupes que yo no tengo ninguna intención de presionarte para que confieses. Ni falta que hace. Si la vio a medio barrio. Bueno. Verás, el artículo 368 del código penal castiga con penas de entre tres a seis años de cárcel por tráfico de droga y además impone una multa por el triple del valor de la droga incautada. Pero si eres joven, no tienes antecedentes y tu abogado lo hace bien, podría quedar la cosa en menos de dos años. con lo que evitarías ir a prisión. ¿Qué pasa? ¿Ya te lo sabías? ¿Y el 369 bis también te lo sabes? No, no, ese no se lo sabe. Dile, dile. En el mismo supuesto, si se considera que perteneces a una organización delictiva, las penas van de nueve a doce años. Y de ahí no te libra del trullo ni la virgen de Lourdes. Y ya no te digo un abogado de turno de oficio. La única manera de evitar que se considere que perteneces a una banda delictiva es colaborar. Ya, ya. O me traéis a mi abogado o yo no digo una palabra más. Susi, escuchá, nosotros no vamos a por ti. Lo único que queremos es sacar esas malditas pastillas del Distrito Sur. Dinos, por favor, ¿quién te da esas pastillas? O te comerás el marrón tú solita. José Pedrosa, alias Napoleón. Le detuvimos pasando pastillas, póker, como las tuyas. Nos dijo literalmente que eras un mando intermedio de la organización. Pedrosa, Napoleón, pues no lo he oído en mi vida. Es su novio, como si lo hubiera. Estás tratando de ocultar a la persona que te vende las pastillas y no sé por qué razón, pero por algo será. Por algo será, no. Porque es su novio o su chulo o algo. ¿Pero qué dices de chulo? ¿Qué me estás llamando? Ahora sí que ya no hablo. Dime, Paula. De acuerdo. Sí, ahora mismo vamos. Tienen algo. Vamos. Te quedas un momento aquí. Diego, por favor. ¿Qué ocurre, Hanna? ¿Te has olvidado algo o qué? Vaya, qué sorpresa. No te esperaba. ¿Vienes solo o tienes a tu jefe escondido ahí detrás? Que sí, hombre, que sí. Tranquilo. Tranquilo. Sí. He estado pensando en tu propuesta. Creo que deberíamos reunirnos. Mi amigo te acompañará. Pero, ¿así ahora mismo? ¿Para qué esperar? No sé, creí que sería mejor que quedásemos en mi local, por ejemplo, esta noche y así podemos charlar con calma, tomándonos un whisky tranquilamente, tú y yo. En primer lugar, yo no bebo. Y en segundo lugar, soy yo quien dice cuándo y dónde nos vemos. Si te parece bien, haz lo que te diga mi amigo. Y si no, pues hasta luego y que te vaya bien. ¿Está bien? Está bien. Parece que nos vamos a ir de excursión, tú y yo. Por mí, ya estoy listo. Vamos, hombre, no crea que sea necesario todo esto, no son formas de recibir a un amigo que va a hacerte una visita. Cuando rellema el coche, te pones eso y no te lo quedas hasta que yo te diga. Parece a mí que muchas películas has visto tú. Acabamos de hablar con tu hermana Margarita. ¿Pero para qué la llamáis? Verás, ayer me quedé con la sensación de que hay alguien que te importa. Alguien que te importa de verdad, que no quieres que sepa a lo que te dedicas. Y ahora ya lo sé. Nos ha dicho que tienes un hijo de 15 años. Que ella se encargó de él desde muy pequeño porque tú tenías problemas con las drogas. Pero que eso ya lo has dejado, que te has desenganchado y que vas a verle siempre que puedes, siempre que te lo permite tu trabajo de peluquera. Tu hijo se va a llevar una decepción muy grande cuando sepa que en realidad eres una traficante. No seáis cerdos, ¿eh? Que no podéis decírselo. No, 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 no. No, Susi, nosotros no. Nosotros no se lo vamos a decir. Pero si entras en la cárcel va a ser inevitable que se entere. Eso lo sabes, ¿no? Preguntará por ti a tu hermana. Tendrá que decirle algo. No vas a poder ocultarlo. Susi, yo entiendo perfectamente que te preocupe tu hijo. Mira, yo tengo una hija precisamente de la misma edad que a los chavales a los que les vendías la droga. Y si me imagino que alguien la está vendiendo droga es que me descompongo. Es muy complicado compadecer a alguien así. Que yo no quería hacerle daño a nadie. Que si vendo esas pastillas es porque no tengo más remedio. O vosotros, ¿qué os pensáis? Que no he intentado trabajar en otras cosas. Si yo lo que quiero es dejarlo. Que sí, sí, lo sabemos. No te preocupes, lo sabemos. Si nos ha dicho tu hermana que estás ahorrando para montar una peluquería en Barcelona. Pues sí. Si vendo esas pastillas es para poder ahorrar dinero y estar cerca de mi hijo y esa es la verdad. Y nosotros te creemos. eso sí. De verdad, me imagino lo mal que lo has tenido que pasar. Primero enganchada a las drogas y luego tener que renunciar a criar a tu propio hijo. Te miro y solo veo una mujer víctima del sistema. Alguien que está intentando montar un negocio legal, honrado para sacar a su familia adelante, a su hijo. Y a mí me dan ganas de ayudarte. Pero no puedo hacerlo si no colaboras. Yo no puedo hablar con el juez si tú no colaboras. Dentro de poco tu hijo tendrá edad de irte botellón. ¿Te gustaría verle metiéndose esas pastillas? Nos llamas a nosotros cerdos y aquí el único cerdo que hay es el que te ha metido en este negocio y el que está haciendo ahora que te comas todos sus marrones. Escucha. Mírame. Tú quieres que tu hijo se sienta orgulloso de ti algún día, ¿verdad? ¿Eh? Pues ayúdanos a atrapar a ese miserable. A meterlo en la cárcel. Todo el mundo le llama Eric. Pero en realidad se llama Martín Ramos. Tiene un laboratorio cerca del barrio. en una nave en un polígono. Nadie la conoce. El tío es muy desconfiado. Tiene muy pocos vendedores. Por alguna razón decido confiar en mí. Apunta la dirección del teléfono lo que tengas. Por favor. Gracias. Escúchame. Montarás esa peluquería. Ya lo verás. Saldrás de todo esto. No eres la primera persona que rehace su vida. Y todo tira bien. Ya lo verás. Voy a avisar a Okoye y a Figueras. Vamos a por ese tío ahora mismo. Venga. Venga. ¡Venga! 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 Bienvenido a mi guardia. Gracias. No esperaba tanta hospitalidad. No se habrá seguido nadie, ¿no? No. Salimos del hotel por la puerta del servicio. No nos grabó ninguna cámara. A ver, Quintera. Háblame de esa ruta que dices que tienes. Está bien. Te hablaré de ella. Se llama La Ruta del Sur. No solo te va a abrir las puertas de Europa, te puede hacer ganar mucho, muchísimo dinero. Verás, Eric, ya te dije que me han dicho que estás cocinando un material de primera. Mira, estoy cocinando el mejor material que hay. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, pero no tienes distribución, ¿verdad? A mí me sobra el dinero y si quisiera expandirme podría hacerlo. ¿Pero para qué? ¿Para meter más socios? ¿Para crearme enemigos? ¿Para llamar la atención de la policía? Sabes perfectamente que en este tipo de negocios tienes que crecer para hacerte fuerte si no quieres desaparecer. Mira, tío, entiendo que quieras un trozo del pastel. Lo que no veo claro es qué pones tú encima de la mesa. Si quieres asociarte conmigo lo que tienes que hacer es poner pasta y a mí me parece que tú no tienes. Cierto, cierto. Ahora mismo yo no dispongo de mucha liquidez. Digamos que no tengo mucho cash, pero te aseguro que la ruta del sur vale una verdadera fortuna. Supongamos que eso es así. ¿Y qué? Dándome acceso a esa ruta tú no arriesgas nada. Y si tú no arriesgas nada yo no puedo confiar en ti. Llévatelo a su hotel. Espera, espera, hombre. No tengas tanta prisa en que me vaya, hombre. ¿Cómo que no arriesgo nada? Aclaro que arriesgo. Lo arriesgo todo. El que no arriesgas nada eres tú. Desde el momento en el que pongas tu mercancía en mis manos yo te pago. Soy yo el que asume todos los riesgos de lo que pueda pasar después. ¿Por qué no aprovechas y haces un primer envío para darte cuenta de la cantidad de pasta que puedes llegar a ganar? Mira, tío, te agradezco tu oferta pero no me interesa. Eres tú el que ha venido a buscarme. Yo no estaba buscando socios. He escuchado lo que has dicho y he tomado una decisión. Punto. No vuelvas a llamarme ni a buscarme. Yo no quiero que se fije nadie en mí. Llévatelo. No, hombre, no. Espera. ¡Atrás! Pégate a él. ¡Pégate a él! No se te ocurra hacer ninguna tontería si no quieres que te vuele la cabeza aquí ahora mismo. ¿De acuerdo? Las manos en la cabeza, los dos. Quintero, estamos negociando, ¿vale? Tranquilos. No, amigo, no. Aquí no estamos negociando nada. Yo no he venido aquí a negociar nada contigo, Eric. He venido porque quiero que me cuentes todo lo que sabes sobre tu amigo Vlado Khan. A eso he venido. Me vas a decir exactamente dónde está y me lo vas a decir ahora si queréis salir vivos de aquí los dos. ¿De acuerdo? Cristian. ¿Viste tú la que anunció a Fulgencio? ¿Qué ha pasado? ¿Te ha dicho algo? Se ha dicho que le detuvieron a acusar de robar cartón. Fuiste tú, ¿no? Hablaste con la policía. Vamos a ver, Cristian. Lo que hace ese tío es ilegal. Vale, y se está poniendo en una situación de peligro y mientras él se forra si tienen que pillar a alguien es a vosotros. ¿Tú entiendes eso? Que se está explotando. Si la culpa es mía. ¿Para qué confío yo en nadie? Mira, yo lo siento mucho pero Fulgencio tiene lo que se merece y además que no se queje porque encima le han dejado en la calle a la espera y al juicio. Le han dejado en la calle así a nosotros que no te enteras y todo por tu culpa. A ver, ¿cómo que os han dejado en la calle? ¿Qué ha pasado? ¿Qué crees? Fulgencio ha venido hecho una furia. Nos ha dicho que no nos va a dar más trabajo. ¿Tú sabes lo que significa eso para mi familia ahora mismo? Nosotros vivimos del cartón. Mira, Cristian, tú ya sabes que si necesitas lo que sea puedes venir aquí. Lo que necesitamos es que nos dejéis en paz. Vale, no queremos vivir de la caridad. ¿Qué has tenido que meterte por medio? Me siento mucho haber actuado a tus espaldas. Pero es que lo que no entiendes es que podéis incluso acabar en la cárcel, ¿sabes? Os pueden llevar presos. ¿Qué presos? ¿Eh? ¿Qué presos? Hoy te detienen, mañana te sueltan, al siguiente te ponen una multa. Pero mientras tanto, mis hermanos tienen un plato caliente. ¿Ahora qué hago yo? Encima estarás orgullosa, ¿eh? Orgullosa de haber denunciado a un explotador, de haber hecho justicia. Se llena la boca cuando habláis de justicia social. Mira, Marga, tus zapatillas, anda, o tu móvil. ¿Te crees que no están explotados los que lo hacen? ¿Y quién se fue a raíz, eh? ¿Y qué es como Fulgencio? Lo siento mucho, Cristian. Yo solamente intentaba, ¿vale? No sé. Mira, la presión es que quieres ir de justiciera, ¿vale? Apunta para otro lado. Porque los idealistas como tú hacen más daño que otra cosa. Cristian, espera un momento. Mira, aquí en el centro, y esto te prometo que no es caridad, encontramos mucho trabajo a la gente. Y tenemos unos programas de inserción que lo... Trabajos de miseria, ¿eh? Ganaba más con el cartón. Déjame en paz, tía. ¿A dónde vas ahora? ¿Qué vas a hacer? No lo sé. No sé lo que voy a hacer, pero sí sé lo que no voy a volver a hacer. No voy a volver a confiar en las buenas intenciones de nadie. Nunca más. Me da igual si no tienes ningún acuerdo, busque algún cable, lo que sea, pero átale las manos ya. No tengo, tío. Mira, Bridas, esto sirve, ¿no? Sí, eso servirá. Venga, átale las manos. ¡Vamos! Quintero, tío, te estás equivocando conmigo. El rumano ese no he vuelto a saber nada, ¿vale? Solo era un cliente, ¿no? A ver si me sigues diciendo lo mismo después de que te pegue el primer tiro en la pierna. No puedo, no sirve esto. ¡Apártate de ahí, maldita sea! Dame esa brida. Dame esa brida, las manos a la cabeza, Eric. Tú, date la vuelta. Toma, ponte esa brida. Vamos. ¡Tú! ¡Apártate de esa mesa! Será mejor que sueldas esa pistola, Eric. Ni hablar, Quintero. Yo me voy a marchar tranquilamente y ya nos veremos otro día. No te lo voy a volver a repetir, Eric. O sueltas esa pistola o te pego un tiro. No estás en situación de exigir nada, Quintero. ¿Qué haces, tío? Te dije que te pegaría un tiro si no soltabas la pistola. Y ahora dime dónde demonios está, Bladocano. Estoy perdiendo mucha sangre. Necesito un médico, por favor. ¿Qué demonios es eso? Han entrado. ¿Qué han entrado? ¿Qué han entrado? ¿Quién ha entrado? Si no vienen contigo se habrán seguido, no lo sé. No habrás llamado a la policía, ¿verdad? ¿Cómo hubiese llamado a la policía? ¿Estás loco? ¿Dónde está tu teléfono? Ahí encima de la mesa. ¿Cómo que hayas tenido una trampa? Te juro que no. Hace unos días pillaron a uno de mis camellos, no lo sé. A lo mejor les ha dicho algo. Tenemos que irnos. Hay una salida ahí detrás. Venga, ayúdame a levantarme. Todavía no nos pillan. Si nos vamos... ¿Dónde está el coche? Vale, vale. Mira, espera. Necesitamos esto. Mira. 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 ¿Eh? Vamos. Venga, ayúdame. Con ese tiro en la pierna tú no puedes andar ni 100 metros. Sí, sí que puedo, tío. Venga, ayúdame. Quintiero, no puedes dejarme aquí. Si me pilla la policía me van a interrogar. Voy a tener que hablar de ti. No quiero hacerlo, pero no me va a quedar más remedio. Ayúdame. Eso mismo es lo que estoy pensando. Quintín, me necesitas. Si quieres pillar a Blado me necesitas. Yo te ayudo a buscarlo. No paramos hasta encontrarle. ¿Eh? Escúchame bien, Eric. Si me dices ahora mismo dónde está Blado Can, hago lo que sea, te saco a rastras de aquí, te meto en el coche y nos vamos los dos, pero si no me lo dices... No lo sé. No lo sé. Si no supiera yo te lo habría dicho, por favor. Lo siento, Bucho, yo no quería hacer esto. ¿Estás bien? ¿Qué tal, chicos? ¿Os traigo el segundo? ¿Pati, qué te pasa? No lo has probado, hija mía, no te ha gustado, ¿quieres que te ponga otra cosa? No, no, sí, está buenísima, pero es que no... Tengo mucha hambre. De hecho, no me tragas el segundo, por favor. ¿Qué sigues con lo del chico ese? Pues te voy a hacer una cosa, que habéis hecho muy bien denunciando a Fulgencio. A ver si se pasa un par de añicos en la cárcel pensando en lo que ha hecho. No, si eso es lo que pensaba yo. Pero después de hablar con Cristian ya no lo tengo tan claro, la verdad. No, Pati, es que no puedes esperar que Cristian te vaya a dar las gracias. Piensa que él se ha criado robando cartón y el hecho de que eso sea un delito o no le da igual. Es lo que él ha mamado. Vale. ¿Y mientras yo qué hago? Me olvido del chaval. Es que ahora encima que no tiene lo de los cartones es saber cómo se gana la vida. Lo mismo se mete en las drogas o se pone a atracar gente a punta de navajas. ¿Qué te pasa a ver? Bueno, tú ofrécele ayuda. Pero si él te la tira a la cara, tú no tienes la culpa, hija mía. No puedes ayudar a quien no quiere ayuda. Pati, ¿te he hablado alguna vez de una niña que conocí de nueve años? ¿Allí en África donde estuviste trabajando? Sí. Sí, sí. En mi última época en África estuve colaborando en la reconstrucción de hospitales. Conocí a una niña que se llamaba Nala. Nueve años, no ha habido nunca a la escuela. Y era muy lista, listísima. Y ella sola había aprendido a reconocer las letras y más o menos escribía y leía de manera autodidacta totalmente. Y bueno, pues empecé a regalarle libros para que practicara y con el tiempo pensé que era una buena idea llevarle a una escuela que estaba gestionando una ONG. ¿Lo conseguiste? No, no lo conseguí. Su padre se enteró, le dio una paliza y no la volví a ver. Al poco tiempo nosotros nos trasladamos a otro sitio y ya me fue imposible localizarla. Entiendo. Las cosas hay que cambiarlas poco a poco, no de golpe. Bueno, digamos que hay personas que se desestabilizan cuando hay cambios grandes. Ya, o sea que la he cagado pero bien denunciando a Fulgencio, ¿no? No creo que la hayas cagado para nada. Fulgencio es un criminal y va a acabar en la cárcel en algún momento. Eso es así. Pero no te olvides de una cosa importante, es que Cristian ya estuvo detenido antes incluso de que nosotros supiéramos nada sobre el tema del cartón. Claro, lo que pasa es que no te va a dar las gracias ya. Mira, tú le has ayudado en la medida que has podido. Le has sacado de un círculo vicioso en el que estaba metido. Le has dado la oportunidad de que tenga otro estilo de vida, otra forma de vivir. ¿Y si lo que he conseguido es meterle en otro círculo vicioso todavía peor? Pues eso se te escapa a ti y no es tu responsabilidad. Tú le has ayudado, le has dado una oportunidad. Ahora es él el que tiene que elegir. Escúchame una cosa, Pati. Si no quieres no te traigo el segundo pero es que de postre hay paparajotes. ¿Quieres uno? Venga, vale, tenme uno. A ver si me sube un poco el azúcar y me ponga a trabajar. El azúcar te va subir seguro. ¿Te pongo a ti el segundo? Sí, sí. Y paparajotes también, hombre. Están buenísimos. Tenemos dos heridos. Está muerto. Este no. Este tiene pulso todavía. Aviso al sábado. Los disparos son muy recientes y no veo ningún arma por aquí. ¡Paula! ¡Paula, me copias! He encontrado una salida posterior en la nave venta para acá. Oído. Tened mucho cuidado, por favor, ¿eh? Soy el inspector jefe Salgado de Distrito Sur. Tenemos un cadáver y un herido con dos impactos de bala. Necesitamos soporte vital avanzado urgente. ¿Me confirmas? Soy la inspectora jefe Miralles de la Policía Nacional. ¿Quién le ha hecho esto? Tranquilo, la ambulancia está llegando. Dígame, ¿quién le ha hecho esto, por favor? Aguante, aguante, aguante. Aguante. Olvidadlo de soporte vital avanzado. Tenemos dos cadáveres. Aguante. Gena, soy yo, Fernando. Necesito que vengas a mi hotel cuanto antes. Es muy importante. Gena, soy yo, Fernando. Pues tiene toda la pinta de ser un ajuste de cuentas. Hay que hablar inmediatamente con jefatura para decirles que tenemos dos cadáveres y un importante al hijo de droga. Tenemos un portátil. Con suerte podremos coger algún camello de paso. Con suerte podríamos pillar a algún cliente. Por ejemplo, un lado cano. ¿Has visto algún móvil? Yo no he visto ninguno. No, los he registrado los dos y no llevaban ningún teléfono encima. ¿Qué es la persona? Inspectores, ¿qué tenemos? Hemos estado hablando con algunas personas que trabajan en otras naves del polígono. Hay un par de testigos que han visto salir a un coche a toda velocidad. ¿Matrícula y modelo? Nada. Nos han dado una descripción del coche, pero no se acuerdan de la matrícula. Se ha quedado Carlos hablando con ellos, a ver si les saca algo más, pero lo dudo. Volved a la comisaría y empezad una búsqueda con lo que tengáis. Nosotros nos quedamos aquí esperando a Científica y al juez. De acuerdo. Empiezo a perder la cuenta de los casos que tenemos abiertos. Pasa, pasa, Hanna. Pasa. Tienes como peor aspecto. Estoy bien, estoy bien. Sigo con algo de fiebre, pero estoy bien. No te preocupes, pero estoy bien, ¿verdad? Te he pedido que vinieras porque acabo de volver de estar con Eric. ¿Cómo lo has localizado? Yo no lo he localizado. Ha sido él el que me localizó a mí. Yo quería quedarme aquí en la cama descansando, tal y como te dije hace un rato, pero se presentó a ese matón suyo y no tuve más remedio que acompañarlo para verlo. Vale. ¿Y qué te ha dicho de Vlado? Nada. Eric está muerto. ¿Cómo? Yo no pude hacer nada. En un momento de descuido ese matón se me abalanzó. No tuve más remedio que defenderme. Forcejeamos con la pistola y se disparó por accidente. Cuando estaba cayendo redondo al suelo empezaron a sonar las sirenas de la policía y yo ya... ¿La policía? Fernando, ¿te ha visto la policía? No, no me ha visto la policía, Hanna. ¿Qué hacía la policía ahí, Fernando? No lo sé, no lo sé, Hanna. Supongo que llevaría un tiempo detrás de él por estar moviendo toda su mierda por las calles y casualmente se presentaron allí para hacer alguna redada. Yo qué sé. ¿Dónde has dejado el coche? En el cerco hace de un amigo. A estas horas ya estará convertido en pura chatarra. Hanna. Si... Si te he pedido que vinieras es porque necesito que me hagas un problema. Esta bolsa está llena de mi ropa, está manchada de sangre. Necesito que te deshagas de ella, te lo pido. Fernando, tú y yo estamos juntos en esto para que me ayudes a encontrar a Blado. Pero últimamente no hago más que implicarme en asesinatos. ¿Y qué quieres que haga? Hanna, ¿qué demonios quieres que haga? Yo no tengo la culpa de que las cosas pasen así. Vale. Vale, vale. Vale, vamos a decir que has estado aquí enfermo. Sí, esa es una muy buena coartada. Además, por suerte, escuché al matón decirle a Erick que ninguna cámara del hotel os había grabado el salín. No pasa nada. Hanna, yo siento mucho todo lo que está pasando. De verdad. Yo lo único que puedo decirte es que te juro por Dios que no voy a parar hasta encontrar a ese maldito Blado Khan y matarlo con mis propias manos. Erick ya no nos va a servir de nada. Está muerto. Pero al menos tengo su teléfono. Haré todo lo posible por desbloquearlo y igual encuentro algún hilo del que tirar. Hanna, te lo pido, por favor. Te necesito ahora más que nunca. Te lo pido, por favor. No me abandones. No te voy a abandonar, Fernando. Pero ve planteándote cambiar de método. Porque yo no quiero más muertos sin mi conciencia. Ni yo. Yo tampoco quiero más muertos sobre mí. Nosotros nos fuimos cuando el juez levantó los cadáveres. Pero vamos, científica tiene que estar allí todavía. Ya. ¿Y tú crees que habrá rueda de prensa con la droga requisada? Pues no tengo ni idea. Eso es algo de lo que se ocupa en Bremón y en Jefatura. Yo bastante tengo con supervisar los casos. Es que, por cierto, ¿cómo acabó lo de Fulgencia? Bueno, bueno. Libertad con cargos. Y nada más salir de aquí, se fue al barrio a proclamar a los cuatro vientos su inocencia. Me dijo Pati que se presentó el tipo en la barra diciendo que había sido una denuncia falsa. Es que... Tengo que avergüenza. De tal manera, no te preocupes. Fulgencia puede hacer todos los aspavientos que quiera, que al final seguro que le condenan. Oye, y vete a casa ya, que ya va siendo tal. Vale. Muchas gracias, inspectora. A ti. Inspector. Muñoz. ¿Recapitulamos? Hipótesis 1. Ajuste de cuentas. ¿Quién disparaba? ¿Quién quería quitarse de en medio a él? Ya te digo que Vlado Khan no puede ser. Díaz ha rastreado el ordenador y no hay ninguna referencia. No sé, un... Un traficante rival. Traficante rival. Vale, nada con rival. Sí, tiene toda la lógica. Ese Eric estaba comiéndose en mucho terreno. Hacía un producto de mucha calidad y... Y con esa estructura tan pequeña podía ajustar mucho los precios. Sí, pero... No sé muy bien por qué, pero no me encaja. ¿Por qué? Pues porque este tipo de guerras entre bandas siempre empiezan en la calle. No sé, no sé, si Eric hubiera ordenado matar a algún camello de una banda rival o una banda rival le hubiera matado a un camello a Eric, vale, pero es que no ha sucedido en los días previos, no ha sucedido nada de eso. A ver, seamos creativos. Tenemos un fugitivo armado. Si los relacionamos, matamos dos pájaros y un tirón. Bueno, tendría gracia, pero ¿para qué querría Abel Cifuentes las pastillas? ¿Para el camino? Es verdad, demasiado creativo. Pero también siendo creativos, yo no es que me quiera poner muy pesada con lo de Vlado Khan, pero... Ya sé lo que estás pensando. Fernando Quintero. A ver. Si Vlado Khan era el principal cliente de Eric. Y Fernando Quintero. Está buscando a Vlado Khan, es muy probable que Fernando Quintero fuera a buscar a Eric para sacarle información sobre Vlado Khan. Eso tiene todo el sentido del mundo, pero hay un fallo. Si partimos de la base de que Quintero se cargó a Rulfo, se arriesgaría a cargarse otro tío relacionado con Khan. Bueno, pero es que a lo mejor Fernando Quintero no tenía intención de ejecutar a Eric. No sé qué dirá el informe forense, pero cuando nosotros llegamos, Eric todavía estaba vivo. Es muy probable que Fernando Quintero fuera a ver a Eric para sacarle información sobre Vlado Khan. En un momento determinado, le presiona y aparece el sicario de Eric. La esposa se complica y se lía, tíos. ¿Qué tal? Bueno. ¿Cansado? Pues la verdad que sí. Con todo el día los ojos pegados al ordenador y... Vamos, que cualquier día me quedo ciego. Oye, ¿me pones un pincho de estos mexicanos? ¿Que los pruebe? Claro. Pero que no pique, que no quiero acabar como Carlos. ¿Y cómo acabó Carlos? Echando fuego por la boca. Llegó a casa, se bebió una botella de leche. Y luego el traje que tuvo por la noche yo en el baño. Ay, no, no me digas, pobrecito. Sí, bueno, del estómago se recupera seguro, no te preocupes. Donde está más tocado es en el orgullo. Tú lo hiciste a aposta, ¿no? ¿Yo a aposta? ¿El qué? A ver, que yo tengo una teoría. ¿Quieres escucharla? Sí. Bueno, primero ponme el pincho, pues si acaso me echas algo. No, no, la fama que me estoy haciendo yo, ¿eh? Gracias. Pues mira, la teoría que tengo es que ese tipo de jugadas no se las haces a alguien que no te importa realmente. No estoy diciendo que a ti, Carlos, te guste, pero si que lo tienes a precio. Bueno, sí, es un chico muy lindo. Sí, Carlos, es muy lindo. Más de lo que parece. De hecho, te darás cuenta si tienes un poquito de paciencia con él, porque Carlos ahora mismo no está pasando por su mejor momento, ¿sabes? Ya, ya, me di cuenta el otro día que vino su mujer a dejarle los papeles del divorcio. Sí, bueno, de hecho, ¿recuerdas que él te dijo que el que quería dejar a su mujer era él? Pues, hombre, eso es mentira. Se lo dije yo, o sea, le calenté la cabeza para que te lo dijera, para hacerse un poco lo interesante contigo. Ah, vale. Tú eres el amiguito, ¿no? Sí. ¿Y eso de verdad a ti te funciona? ¿A mí? Claro, ¿no ves que vengo todos los días rodeado de mujeres? Tengo que ir por la calle diciendo, chicas, por. Ey, ¿qué pasa, Iván? Hola, Daniela. ¿Cómo estás? Bueno, bien. Aquí estoy. Venía por Iván. Nos vamos al cine. Sí, bueno, estaba... estaba a punto de escribirte, tío. Es que estoy súper cansado, la verdad. ¿Y qué? Me voy a ir a casa. ¿Cómo que te vas a ir a casa? Sí, me voy a ir a casa. Pero como no te vas a comer la cochinita, ¿no pica? Es que se me ha... se me ha cerrado el estómago, ¿sabes? Y, bueno... Siento dejarte tirado con la cena, pero bueno, mira. Te la dejo pagada. Venga ya. Sí. Iván. Hasta luego. Oye, perdona porque esto no estaba preparado ni muchísimo menos, ¿eh? Te lo juro. De verdad, ya me termino esto, pero no hace falta que me des conversación ni nada, ¿eh? No, no. Si no quieres hablar está bien, pero yo sí que quiero pedirte disculpas por lo del picante. Tendría que haberte lo dicho. No pasa nada. Soy yo el que te tiene que pedir disculpas. No estuvo nada bien lo que hice aquí, el paripé con mi ex. Lo siento. Entonces estás mejor. Del picante, digo. A ver, ahora sí, ¿eh? Pero he estado a punto de morir, Daniela. Siéntate, Ana, que te voy a preparar algo sin picante. Gracias. Igualmente me voy a quedar de pie mejor. Ha llamado científica. Hasta mañana no van a decirnos nada. ¿Te vas a casa? Pues sí, aunque no sé si voy a poder dormir. ¿Y eso? Tenemos desaparecido a Bladocan. Un atracador huido. Tres muertos sin un culpable. Y un asesino de policías en la calle. ¿Te parece poco? No ha estado tan mal el día. El interrogatorio de Susi lo han manejado muy bien. Bueno, eso ha sido gracias a ti. No, no, no. Gracias a la empatía que tú tienes. Conozco a muy pocos con la capacidad de tratar a un detenido con tanta humanidad y a la vez con tanto rigor y profesionalidad. Felicidades. Gracias. Te invito a una cerveza a la parra. Un poco de descompresión antes de meterte en la cama. Bueno, pues no me vendrá mal, la verdad. Y eso sí, ¿eh? Prohibido hablar de trabajo. Bueno, eso me vendrá aún mejor. Me cambio enseguida. Tengo que cogerlo. Disculpa. Dime, Antonio. Sí, pero no me habías dicho nada, ¿no? Vale, vale. No, no, no. Claro que puedo. No te preocupes. Sí, sí. En cinco minutos estoy ahí. Venga. Hasta luego. Eh, disculpa. Era mi marido. Es que está a punto de sacar la cena del horno. Eso es lo que yo llamo una oferta difícil de rechazar. Venga, nos tomamos la caña otro día. Muy bien. Hasta luego. Hasta mañana. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video